Oración del Día Santa Gertrudis Santa Gertrudis, bendice este día. Bendice nuestros actos que en él lleguemos a consumar, y presenta al Padre desde el amor y la esperanza esta oración, para que en su infinita misericordia y sabiduría se digne conceder lo que pedimos conforme a su voluntad y a lo que más convenga nuestra alma. Gracias por interceder y por ofrecer tu amor y bondad a un mundo vacío de Dios, a un mundo perverso e incrédulo. Apiádate de todo aquel que sufre, que llora, pero que tiene puesta su esperanza y su mirada en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe, y que jamás será capaz de fallarnos. Intercede por nosotros y concédenos un corazón humilde, una alma pura y una mano generosa, Santa Gertrudis, haznos mansos y humildes de corazón, como lo es nuestro Padre en el cielo. Dile que fije hoy su mirada sobre todos nosotros y nos bendiga. Te pedimos que hoy todo sea para gloria de Dios y no para la nuestra, que todas las tareas y ocupaciones de este día tengan la inspiración del Espíritu Santo, con el fin que se ajusten a lo que Dios espera y quiere de sus hijos. Cuida además de la integridad de cuerpo y alma de quienes por medio de esta oración han sabido confiar en nuestro Dios y Creador. Amadísima Santa Gertrudis, tú que ya estás en la plenitud, donde ya no se padece dolor, llanto o tristeza, entrégale al Padre nuestro sufrimiento y todo aquello que nos causa miedos y temores, para que desde ya en la tierra empecemos a gozar y a vivir como quien está dispuesto a conseguir la salvación de su alma, para unirse con todos los ángeles y la Trinidad Santa. Muestra a la humanidad entera cómo debemos amar y servir, para que este día y todos los que el Padre nos habrá de conceder, sean de bendición y preparación para nuestra eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.